Y con más sabor, los caballeros del sabor Caminando por la calle, un perico me encontré Y con todas las reservas, a mi casa los llevé El perico habla mucho, y no encuentro ya que hacer Porque todo lo que hago, porque todo lo que digo, se lo cuenta mi mujer El perico preguntaba, ¿qué es lo que es un presidente? La respuesta que le dieron, que no tiraron de un puente El perico preguntaba, ¿qué es lo que es un diputado? La respuesta que le dieron, que se duerme muy callado Ay perico, ay perico, ay perico preguntó Que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón Ay perico, ay perico, ay perico preguntó Que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón El perico preguntaba, ¿qué es lo que es un policía? La respuesta que le dieron, fue el garrote todo el día El perico preguntaba, ¿qué es lo que es un policía? La respuesta que le dieron, solo viven acabados Ay perico, ay perico, ay perico Preguntó, que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón Ay perico, ay perico, ay perico Preguntó, que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón Y el perico le gustaba a ir, solo con los caballeros del sabor ¡A que lindo! El perico me decía, quiero ser embajador Para tener noche y día, buen champán y buen licor El perico me decía, quiero ser yo director Pa' ponerme bien de acuerdo con el señor pagador Ay perico, ay perico, ay perico preguntó Que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón Ay perico, ay perico, ay perico preguntó Que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón Y el perico me decía, que ahora los caballeros del sabor Están mucho mejor Antes pues Que si no cierras el pico, te van a dar chicharrón ¡Gracias!